Hoy día dice que me quiere Algo que me puede dar Ella me dice que sí, pero no me dice cuánto Tiene mi arruina de pie, como el chivito apilando Tiene mi arruina de pie, como el chivito apilando Tiene mi arruina de pie, como el chivito apilando Ella dice que me quiere, yo digo que no es verdad Ella dice que me quiere, yo digo que no es verdad Porque siempre me ha negado algo que me puede dar Porque siempre me ha negado algo que me puede dar Ella me dice sí, pero no me dice cuándo Ella me dice sí, pero no me dice cuándo Tiene miedo que la deje, como el chibito mirando Tiene miedo que la deje, como el chibito mirando Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Ahora sí Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Ahora de cuello Música Y ahí le va el mar, un barrio de la hora Música 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 ¡Gracias! 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 Cada que salgo a la plaza voy en busca de un amor Que quiera compartir su vida y también su corazón Para que salgo a la plaza voy en busca de un amor Que quiera compartir su vida y también su corazón Alegría me despido porque ya lo traigo a ti Es una linda abuelita con la que me casaré Alegría me despido porque ya encontré mi piel Es una linda chiquita con la que me casaré ¡Ahí quedó! ¡Vamos a buscar un mujer! ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó! Es una luz que no era muy graciosa Pero sin luz de tu alma cremosa El chico río de no en ella le canta Y la madre de verdad es que andalosa Es que andalosa, es que andalosa No guarda nada porque es muy ruidosa Es que andalosa, es que andalosa No guarda nada porque es muy ruidosa ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! No, no! ¡No, 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 no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! No, no! No, no! No, no, no! No, no! No, no, no! No, no, no! No, no! No, 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 no! No, 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 no! No, no, no! No, no, no! No, 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 no! No, no, no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, no, no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, no, no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Es a si no! ¡Ostras! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! 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 ¡Dobre vasito! ¡Uy! ¡Dobre vasito! ¡Uy! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!